Junquillero, con lechuna al hombro sale el junquillero Todas las mañanas a juntar dinero Junquillero, cada atado mide lo que da su mano Escuche, escuche que bonito, como canta, nuestra compañera, nuestra queridísima Sandra Maya Que va a dejar bien plantado el orgullo de la cultura y de la música mendocina El domingo a la noche, nueve y media en la independencia Sandra, aquí está Santiago Jiménez, está Natalia Brite y estoy yo, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás bonito? Una alegría, una alegría recibirte Bueno, igualmente, gracias por esa confianza, che Que estás tan seguro de que los voy a dejar bien parados Yo estoy absolutamente seguro, de las pocas cosas que estoy seguro Bueno, buenísimo Las pocas dudas que tenía me terminó de convencer Santiago Ah, muy bien Bueno, ¿cómo estás para eso? Acá estábamos, mirá, estoy saliendo de un ensayo que ha salido precioso Y con, bueno, con un grupo de gente, de músicos que son excelentes La verdad es que me relajo ahí en ellos Me proyecto ahí y todo lo que van haciendo para que yo cante Es un estímulo, ¿me entiendes? Es una caricia Entonces, ¿cómo no voy a cantar con ganas? ¿Cómo no voy a cantar alegre? ¿Cómo recibiste vos? ¿Cuándo recibiste influencias del nuevo cancionero? Mira, yo desde pequeña en realidad he ido escuchando cosas que a mí me han llamado la atención Porque se separaban de lo que se escuchaba en todas partes, ¿viste? Y eso me ha gustado, me ha estimulado a seguir buscando y a seguir escuchando Así que no es nuevo, digamos Lo fui mamando casi en lo cotidiano ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué se está preparando para este domingo en el Independencia, Sandra? Mirá, para este domingo hay algunos temas que estamos grabando en este disco Que nos va costando sacar, pero que ya va a salir y va a estar muy bonito Se van sumando cosas y por algo se demora Porque se están sumando cosas muy lindas Así que, bueno, vamos a presentar algunos temas de ese disco Y, bueno, tienen, por supuesto, como todos los temas que he ido haciendo Tienen que ver con la realidad Que me rodea, que me contiene Y en la que yo estoy siendo parte Y de la que soy transformadora también, como todos Así que eso también me gusta, fíjate Porque me justifica el estar arriba de mi escenario Sandra, en esto que decís del escenario De lo que te rodea, volcado en el trabajo ¿En este próximo disco hay alguna región o algún lugar O algún ámbito de nuestra provincia Que tenga algún lugar más relevante O que te haya tocado más para esta producción? Mira, no, me he abierto un poco más Porque yo en el disco anterior Dice, encapié un poco más En la zona de Secano, ¿viste? Sí De acá de Mendoza Esta vez es como que me he abierto un poco más A lo que son los derechos, fíjate He trabajado más con los derechos de las mujeres Los derechos de los niños Los derechos de los campesinos Eso es lo que más me ha llegado En todo este tiempo en el que he venido desarrollando Las letras de estas canciones Que conforman este tercer disco Como siempre son canciones tuyas, ¿no? Sí, son canciones mías Mira, yo vos sabés que En esta oportunidad, el domingo Voy a incorporar un tema Que lo vengo cantando En algunas presentaciones Que es un tema de Etelvina Maldonado Una cantora colombiana que ya murió Pero ha dejado un trabajo precioso Y bueno, y lo quiero compartir Porque es una mujer con la que Yo me identifico desde el lugar de mujer, ¿no? De mujer sensible De mujer que observa su entorno De mujer que se deja traspasar Por lo que va pasando En el espacio donde vive Y me encantó Me enamoré, la amé a Etelvina Cuando conocí su trabajo Así que ese va a ser un tema Este, que no es mío Pero del que me siento parte ¿Quiénes son tus músicos para el domingo? Ah, me encanta ese tus Ese posesivo O sea, es que a mí me cuesta Decir mis músicos Son músicos de la vida Y que tengo el honor De ser acompañada Y de acompañarlos con la voz Al mismo tiempo O sea, tenemos el gusto De compartir este tiempo de la vida ¿No? De nuestra existencia Uno de ellos es Horacio Martínez Que es el director musical Del disco y de la banda Él toca la guitarra también Y el charango Y bueno, y hace algunos aportes Con máquinas, ¿no? Sí Después está Ernesto Pérez Mata Percusionista ¡Guau! Excelente El Ernesto Creativo Capo Ezequiel Acosta En Bandoneón Y bueno, el bajista Que va a estar en esta oportunidad Es Marcelo Sánchez Que también es el que está El que ha estado grabando Digamos, algunos de los temas Del disco Muy bien Entonces el domingo Tendremos el placer el domingo Tendremos el placer el domingo Como bien sabés Está la radio Involucrada en esta actividad Ahí presentamos también Digamos, el pertexto Para presentar La programación Del ciclo 2013 Radio Nacional Así que Una alegría Este asunto Bueno, yo estoy muy contenta Porque Formar parte De este nuevo cancionero Que se sigue construyendo Es un honor también para mí Y bueno, yo también estoy Muy agradecida De poder estar en ese lugar Y ofrecerles Y compartir Mis canciones Así que para mí también es un orgullo Estar en ese lugar Frente a todos ustedes A los que vayan Un orgullo Y una gran responsabilidad Sandrita El domingo nos vemos Un beso grande Bueno, muchísimas gracias Un gusto